La orden era establecer un sumario en contra de Jorge Camin dictaminado por la Contraloría Regional de los Lagos en base a lo que sería una serie de incumplimientos laborales al interior de la inspección del trabajo, lugar donde se desempeña como fiscalizador. Tras un complejo panorama para este dirigente, la disposición era una sanción bastante drástica, para restituir parte de sus remuneraciones desde el año 2009 con un monto que asciende a los 12 millones de pesos. Primer descuento que se habría realizado en las liquidaciones ya del mes de julio. Lo que tenemos claridad respecto a que, primero que nada, no hay ninguna investigación sumaria, no hay sumario, solamente una notificación de parte de la Dirección del Trabajo que señala que yo no tendría permisos sindicales y yo tendría que devolver una cantidad de dinero, ¿no es cierto?, que es bastante alta. Por lo tanto, y se medió un plazo hasta el terminal de julio, lo que evidentemente nosotros no vamos a hacer, porque yo soy presidente de la ANEF, soy miembro del director nacional, además soy un dirigente que arrastré el fuero sindical desde el momento que fui presidente regional de la asociación. Pero ante esta resolución, hoy la ANEF y sus representantes a nivel nacional mostrarán su apoyo a Camin. Hablando incluso de persecución al interior de este servicio. Señalado de que él no tiene prerrogativas sindicales de fuero y permiso. Sin embargo, lo que nosotros queremos señalar es que Jorge Camin es parte del directorio nacional de la ANEF, porque así lo establece los estatutos y así lo reconoce la ley vigente en Chile. Él tiene todas las prerrogativas sindicales y nos parece que aquí lo que se hace con este emedrentamiento, esta persecución, tiene que ver con el rol que Jorge está cumpliendo en la región. Una de las razones por parte de la Contraloría para este dictamen sería la falta de fuero que tendrán los dirigentes regionales, lo que no comparten ellos. Se nos parece que aquí hay ciertamente persecución, hay interés de sacarlo del escenario público y nosotros como ANEF no lo vamos a permitir. Con estos antecedentes, Jorge Camin ya interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, esperando así que este tribunal durante los próximos días entregue la orden de investigar.